Seguimos acá en la movilización en la localidad de Usme, donde el Magisterio viene denunciando la emergencia educativa, la falta de garantías y exigen la negociación o al menos abrir canales de diálogo con la institucionalidad para solucionar o al menos buscar alternativas a estos males que aqueja la educación en Bogotá. Acá estamos con el profe Freddy del Colegio San Cayetano. ¿Cuál es la situación, profe? Bueno, buenos días. Por supuesto, estamos acá hoy marchando los docentes de la localidad de Usme. Yo pertenezco al Colegio San Cayetano, de la parte alta de Usme, colindando con el territorio de San Cristóbal Juan Rey. Y pues allá tenemos múltiples demandas que consideramos que son demandas de toda la comunidad educativa de la localidad de Usme y de la medialuna sur de la ciudad de Bogotá. Tenemos problemas sobre entornos escolares seguros para nuestros niños y niñas. Lamentablemente se presentan situaciones donde estudiantes se ven vulnerados por grupos que controlan los territorios. También tenemos dificultades en el acceso a rutas, ya que los niños y niñas se desplazan unas distancias considerables y les corresponde o les toca en transporte público. Transporte público que lamentablemente no los tiene en cuenta, que adicionalmente es un transporte que no es nada inclusivo, sino por el contrario, transgresor. La ley es más fuerte y pues nuestros niños y niñas diariamente tienen que vivir estas situaciones en los territorios. Pues nosotros también decimos que el territorio debe estar articulado con la escuela y la escuela con el territorio, en la que se garanticen nuevos canales de diálogo, nuevos canales de construcción con las comunidades, que atienda las problemáticas reales de los territorios y que no sea una educación ajena a la realidad de los niños y niñas y de los jóvenes de nuestra localidad. Entonces a esto hay que sumarle más demandas, hay problemas de infraestructura en otras instituciones, hay problemas de alimentación escolar, hay problemas de seguridad para los maestros y maestras. En sí tenemos una serie de conflictos, de dificultades, que lo que nos llama a exigir es que se declare una emergencia educativa ya por parte de la alcaldía local de USME, adicionalmente por el Consejo de Bogotá y por último por la Secretaría de Educación, que garantice y que priorice las problemáticas educativas de nuestra localidad y de la periferia de Bogotá con unas inversiones sensatas, con una priorización y articulación entre las instituciones del distrito y que viabilice opciones acercadas y acertadas con los territorios para que se den nuevas formas de pensarse la escuela en las localidades, en la periferia y en nuestros territorios. Gracias, profesor Freddy. Entonces ya lo ven. Desde problemas de seguridad, problemas de infraestructura, problemas de alimentación escolar, problemas también de convivencia. Estamos con el directivo, el profe Willy. Buenos días, compañeros y compañeras. Estamos acá en una movilización en medio de la lluvia, demostrándole al magisterio que efectivamente cuando hay claridad en los objetivos y la gente tiene la disposición, la gente se moviliza. Junto a un pliego de peticiones de carácter local, con problemáticas muy complejas como la imposición de la jornada única, sustentada en disminución de matrícula en la jornada tarde para debilitar y cerrar las jornadas tarde, meter jornada única y así evitan construir nuevos colegios. Problemas con el PAE, porque precisamente imponen jornada única sin garantizar comida caliente a través de los comedores escolares y se suma a eso toda una problemática convivencial al interior de las instituciones producto de la pospandemia y unos entornos escolares también bastante complejos con microtráfico y bandas alrededor de las instituciones. Entonces estamos planteando que la respuesta no debe ser policiva ni represiva, sino que deben existir entornos escolares seguros centralizados precisamente desde la Secretaría de Ocasión del Distrito. Entonces, acá estamos movilizándonos. Listo, gracias, profe. Aquí está el directivo de Maestros Contracorriente también acompañando la movilización de los profes. Ya vamos a seguir con esta movilización, compañeros.